Cada futbolista tiene cualidades diferentes, algunas son muy buenas rematadoras, otras tienen buen cabeceo, otro sector se dedica al trabajo defensivo, de recuperación y luego existe un puñado de futbolistas excepcionales que tienen todas las características antes mencionadas, futbolistas completas en toda la extensión de la palabra y hoy vamos a hablar de una de esas futbolistas, acompáñame porque hoy te voy a contar quién es Rebeca Bernal. Rebeca Bernal Rodríguez nació un 31 de agosto de 1997 en Tampico, Tamaulipas, donde comenzaría su travesía futbolística, pues desde muy pequeña Rebeca jugaba fútbol con su madre y con sus amigos y fue tanta su pasión por el deporte que a los 7 años ya había ingresado a la escuela de fútbol Cruz Azul Madero en Ciudad Madero junto a su prima, al final Rebeca permaneció en la institución en donde se enfrentaba a puro niño. Más tarde Rebeca tenía que dejarse una tal Tamaulipas, pues a los 14 años tuvo que mudarse a Monterrey debido a que había obtenido una beca de estudios en el TEC de Monterrey para la carrera de psicología organizacional. Durante el tiempo que Rebeca estuvo en el TEC de Monterrey formó parte del equipo femenil de dicha institución, las Borregas del TEC, en donde logró convertirse en una de las jugadoras más destacadas y en un pilar del equipo. Tanto fue así que con 15 años comenzó su travesía con procesos de selección nacional, siendo convocada la Sub-17 en 2013 y para 2014 vivió un año de ensueño, pues su proceso con la Sub-17 estaba siendo todo un éxito y dicha selección obtuvo en 2014 su privilegio de disputar el Mundial Sub-17 celebrado en Costa Rica. Así, con 16 años, Rebeca viajó con el Tri para vivir su primera justa mundialista. Encima de todo, anotó su primer gol con la playera nacional en un torneo oficial ante la selección de China en el segundo partido de fase de grupos que culminó con una victoria 4-0 de las nuestras. Lamentablemente, el torneo se terminó para el Tri en cuartos de final al caer 2-0 ante Japón. Rebeca tuvo un desempeño tan sobresaliente con la Sub-17 que en los altos mandos del Tri no esperaron más y ese mismo año, con 16 años dio el salto a la Sub-20, misma selección que también tenía un Mundial en puerta. Por lo cual, en 2014, Rebeca viajó a Costa Rica con la Sub-17 en marzo y en agosto se encontraba en territorio canadiense para disputar el Mundial con la Sub-20. Dicho evento desafortunadamente no fue bueno para México y ni siquiera pudieron superar la barrera de los cuartos de final luego de que culminaran la fase de grupos con apenas dos puntos, resultado de dos empates ante Inglaterra y Nigeria y de una derrota ante Corea del Sur. Tras un año de doble justa mundialista, Rebeca continuó con su proceso en la Sub-20 y en 2015 participó en el premundial en Panamá que daría los boletos al siguiente Mundial de dicha categoría celebrado el año siguiente. México logró clasificar al evento luego de obtener el tercer lugar en el torneo al vencer a Honduras 2 a 0. Rebeca anotó un gol en la victoria 5 a 0 ante Haití en fase de grupos e hizo válida su pena máxima en la tanda de penales ante Canadá en las semifinales, misma que México terminó perdiendo. Llegamos a 2016 y como bien mencioné, era el momento de que el tri femenil se midiera en otro escenario internacional, pues en puerta estaba el Mundial Sub-20 en Papua Nueva Guinea y Rebeca formó parte de dicha generación de futbolistas, que es considerada el día de hoy una de las mejores que hemos tenido, dado el presente que viven la gran mayoría de esas futbolistas. En Nueva Guinea, México avanzó a fase de grupos luego de vencer a Venezuela y a Corea del Sur, sin embargo, en cuartos de final se sufrió de una dolorosa derrota ante los Estados Unidos, que dejó fuera las nuestras con un gol del último minuto. Así, en noviembre terminó el Mundial para Rebeca, y mientras en México ya se anunciaba la creación de la Liga MX Femenil, una liga de fútbol para todas las mujeres mexicanas con el sueño de patear la pelota profesionalmente. Pero antes de ello, Rebeca seguía cosechando éxitos con las borregas del TEC y ganaron una final de forma heroica para la Tampiqueña, pues en semifinales ante Tigrillas, Rebeca empató el encuentro con un sensacional tiro libre, y en la tanda de penales, a pesar de fallar su penal, Rebeca solicitó los guantes y en una situación poco habitual, ella fue la encargada de atajar para Borregas, y de forma increíble, Rebeca atajó tres penales y así Borregas emitió a la final que ganarían ante Halcones de Veracruz. Tras este éxito, comenzó la apertura 2017 de la Liga MX Femenil y consigo la aventura de Rebeca Bernal con las rayadas de Monterrey. Con 20 años recién cumplidos, empezó a convertirse en figura del equipo regio. Para su segunda campaña con las rayadas, Rebeca, quien ya era capitana del equipo, anotó ocho goles, siendo defensa central, y guió a rayadas hacia su primera final, misma que desafortunadamente terminó perdiendo ante Tigres Femenil. En julio de 2018, Rebeca viajó a Barranquilla, Colombia con el tri femenil mayor, con el cual ya había dado el salto desde 2017 para disputar los Juegos Centroamericanos. Ahí, Rebeca se convirtió en medallista de oro al México tener una actuación destacada y derrotar 3 a 1 a Costa Rica en la final. Para la apertura 2018, rayadas se quedó en semifinales al disputar el título Tigres de América con las capitalinas obteniendo su primer campeonato de liga. En 2019, Rebeca disputó dos finales más con las rayadas de Monterrey, la del clausura 2019 que terminaría perdiendo nuevamente ante Tigres, y la de la apertura 2019. De nueva cuenta ante el cuadro de Tigres, pero esta vez con el destino sonriéndole a las rayadas al ganar el partido en el BBVA y así poder levantar su primer título de liga ante la acérrima rival. Ese mismo año también viajó a Perú con el tri para jugar los Juegos Panamericanos, en donde México de la mano de Christopher Cuellar tuvo un desempeño muy pobre terminando en quinto puesto. De vuelta a la liga, en 2020 el clausura se vio cancelado debido a la pandemia, pero la acción regresó para el Guardianes 2020, torneo en donde Rayadas de nuevo volvió a meterse a la final y Rebeca anotó 5 goles. Para variar y no perder la costumbre, los equipos que jugaron dicho partido fueron Tigres y Rayadas, con Tigres levantando la tercera copa en su historia. Llegamos a 2021 y en eventos más recientes las Rayadas vivieron un mal torneo Guardianes 2021, pues no pudieron llegar a la final, Héctor Becerra fue cesado y Rebeca únicamente pudo anotar en dos ocasiones. Actualmente Rayadas bajo el mando de Eva Espejo de nuevo luce muy bien y está clasificada a una nueva liguilla, de nueva cuenta con Rebeca Bernal a un nivel muy sobresaliente y que hoy en día la catapulta como una de las mejores futbolistas mexicanas que tenemos hoy en día. Con 31 goles en la liga siendo defensa central, Rebeca ha demostrado ser una de las futbolistas más completas en nuestra baraja, pues su labor defensiva es implacable, tiene gol, va bien por aire, puede desempeñarse en el medio campo, es cobradora de penales y tiene mucha facilidad para cobrar los tiros libres. La calidad de Rebeca Bernal junto a su liderazgo nato la han convertido en líder y figura de uno de los planteles más grandes de nuestro país y en una pieza clave en el tri femenil con apenas 24 años. Sin duda es una jugadora única y extremadamente completa, que además es autora del primer gol de la selección femenil mayor en el estadio azteca tras su regreso luego de 14 años. Rebeca Bernal es la futbolista que todo equipo quisiera tener. Si el video te gustó no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio. Y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy. Yo soy Fernando Falá y esto fue ¿Quién es?